hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo y aquí les habla su amigo luis kramsés en el canal de tamerluis master con un nuevo vídeo no un tutorial sino un vídeo pues un tanto diferente no ya que los que me siguen o quizás muchos ya saben por el número que es el vídeo número 100 que estamos grabando y por lo tanto pues no decidí no hacer un tutorial porque sería pues digamos sería como si no le diera importancia al número del vídeo no y pues por eso decidí hacerlo un tanto diferente no vamos a ver nada hoy simplemente es un vídeo que es en donde quiero dar a conocerlos los nuevos propósitos o las nuevas metas para el canal y pues para mí no para ustedes también solo quiero decirles agradecerles mejor sobre la ayuda que ustedes me han dado por volver y darle like o apoyar mis vídeos estos vídeos ustedes saben están para ustedes y pues no no están para mí los estoy haciendo para ustedes y pues les quiero agradecer ya que si visitan el canal verán pues de que somos 1645 suscriptores y pues es un número muy muy grande muy considerable me estoy dando cuenta de que diario estamos subiendo en sus inscripciones y la verdad es una alegra mucho eso me motiva a mí a seguir haciendo más vídeos y simplemente pues nada chavos les quiero agradecer por eso esos vídeos ustedes saben están para ustedes y pues si ustedes se han fijado o muchos seguramente ya saben que que yo tenía un canal antes llamado también ramos en donde pues subía el mismo contenido pero por unos problemas tuve que eliminar esa cuenta y cree esta la de tamerluis master empecé a hacer los vídeos llegué un día pues llegué a los 60 vídeos no y pues por un error de clic yo estaba administrando los vídeos y por un error de clic seleccioné todos los vídeos accidentalmente y le di al botón eliminar y yo solo quería eliminar un vídeo y más de los 60 vídeos que tenía pues se eliminaron pero y pues la verdad pues la neta en la verdad la verdad pues me saqué mucho de onda no bajo mi pues el autoestima tanto del canal y como mío y decidí pues ya no hacer vídeos pero pues estuve pensándolo demasiado y decidí retomar esos vídeos y volver a hacerlos ya con este pues ya son 100 vídeos que tenemos pues sólo solamente les quiero agradecer ya muchas veces que les agradezco pero pues no me va a alcanzar el vídeo completo para agradecerles pues por su apoyo siempre lo he dicho los suscriptores en un canal de youtube son son los más importantes son los que deciden el contenido que quieren ver en el canal y que pues por su apoyo y por su digamos por los comentarios y sugerencias que hacen por parte de ellos hacia el canal pues hace que el canal mejor en su contenido y también es tanto el usuario del canal que está pues como ustedes saben detrás de la computadora del micrófono haciendo estos para ustedes si ustedes se han dado cuenta no he hecho muchos vídeos o eres o he tenido digamos trayectorias podríamos decirle en donde he tomado y vacaciones y de una semana dos semanas hasta tres meses creo 63 meses en los cuales yo no había subido vídeos y pues ese es un vídeo el último vídeo lo subí hace tres semanas aquí dice en el último fue el de instalar los drivers sin sin un archivo ejecutable pues digamos no es porque no digamos no es porque no quiera sino a veces estoy ocupado bueno sinceramente no siempre estoy ocupado yo siempre pues tengo ganas de hacerle los vídeos me vienen ideas de hecho tengo unos nuevos proyectos en vídeos para darles a ustedes que les comentaré más adelante no es porque bueno siempre tengo ideas para los vídeos de hecho diario quiero hacer un vídeo para no dejar el canal tan abandonado pero no se me da la oportunidad no por no por estar ocupado sino por la zona en donde yo vivo estoy en un punto del estado en donde pues hay demasiado ruido y pues esto no me permite hacer los vídeos ustedes verán sabrán que en uno de los vídeos hasta suenan animales cacareos ladridos y etcétera hasta comentan ustedes en broma que que pues vivo un zoológico y pues es comprensible no porque la verdad he oído los vídeos y si en serio si se oye que en equipo un zoológico pero no es así es por eso por esas razones a veces los vecinos como ustedes ya saben los queridos vecinos que que ponen sus canciones a todo volumen y no dejan que que estemos en paz y nosotros aquí grabando el vídeo ya sea el número 100 200 a gusto porque suena la canción de fondo y no es no es agradable no oírla no no le deja buena calidad al vídeo y por eso pues sinceramente a veces tengo ideas y tengo tiempo no hay ruido pero a veces me da flojera aquí entre nos pues me da flojera no pero siempre el vídeo lo pospongo el tema del vídeo lo pospongo para otro día a veces no tengo ganas pero me llegan comentarios algunas veces pues que empiezo a leerlos y me vienen las ganas y lo grabó los grabó así que pues los vídeos el canal seguirá vivo hasta pues que ustedes quieran y hasta que yo quiera y les quiero agradecer también en el blog ya son más de 100 personas a las que lean las que le han dado like al blog muchísimas gracias en google plus los que me tienen los que me tienen en sus círculos muchísimas gracias son 31 y creo que hay son más son dos tweets muchísimas gracias los que los que lo han google cruceado más de 65 mil visitas en el blog chavos en verdad muchísimas gracias muchísimas gracias los contenidos después del blog son simplemente para ustedes y puede ser nada solo eso ya para lo que se viene del blog pues es algo nuevo porque si ustedes se van al blog en el post de instalar drivers del último vídeo verán que el post es algo diferente no se los voy a mostrar es un tanto diferente porque yo lo que acostumbraba hacer era simplemente ponerle el título como aquí de capturas de pantalla si le dan clic pues verán una breve descripción del pues del post no de qué se trata y pues sí sí se van al al post de instalar drivers el último verán que es diferente porque ahí yo ya decidí digamos darle más vida a los post de los tutoriales y ponerle ponerles tanto una parte escrita en donde yo les diga qué hacer guiándose de imágenes imágenes tomadas por mí paso a paso y ya si ustedes no me entienden ya les dejo abajo el vídeo de del mismo tutorial y así ustedes para que el post sea más intuitivo y no se aburran que simplemente digan no pues es un vídeo lo puedo ver en youtube pues no le entiendo esta parte que habla habla pueden leer el post hay imágenes en donde pues les digo paso a paso hasta de cómo dar clics les digo paso a paso qué es lo que deben de hacer y si no no entienden hay un vídeo si no entienden el vídeo es el post chavos estoy en serio poniéndole empeño a esto para que simplemente para que ustedes les guste el contenido no el material que están viendo aquí otra buena nueva del canal o del contenido que verán de mi parte es que regresaré a taringa muchos usuarios que me conocieron en taringa de hecho yo empecé en taringa posteando y la cuenta sigue abierta tengo 25 post ayer cree uno tenía 24 post hasta ayer pues tengo 25 ya era ni full user no sé si todavía soy ni full user ya no me acuerdo cómo está esto de d d este asunto en taringa pues aquí dice que soy amateur ustedes sabrán que es amateur y pues voy a volver aquí a los post el contenido va a ser prácticamente lo mismo que que de youtube pero algunas algunas variantes por ahí habrá me pueden ahí pues checar no mi nombre es eso ustedes ya saben y pues vayan a mi perfil es louis tamer y pues eso eso es es bueno según yo no bueno por lo que yo veo pues espero de que ustedes les guste también los materiales en taringa y pues quiero mandarles saludos a mis amigos de facebook a mis suscriptores ustedes los que están viendo los vídeos a los que me siguen en twitter en o en twitter como le digan ustedes los que me tienen en skype en messenger bueno en hotmail los que me siguen en google plus a todos ustedes les mando un gran saludo y un abrazo y les agradezco de todo corazón y otra cosa también algo nuevo del 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 canal del channel ustedes sabrán que yo tengo un vídeo de cómo instalar ubuntu yo les había dicho antes de que iba a hacer vídeos sobre ubuntu sobre ese sistema operativo que a muchos pues les gusta les llama la atención les enseñe a instalarlo en una máquina virtual en virtual box y pues sinceramente no me gustó la idea de instalarlo en virtual box utilizar el sistema desde ahí para grabar los video tutoriales esto fue ya hace mucho tiempo hace que que será hace como como 10 vídeos atrás creo que les enseñe esto 10 o más no sé que les enseñe esto y pues yo les dije que van a ver vídeos de ubuntu 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 y simplemente ustedes están viendo vídeos de windows pues esto no ustedes dirán o sea que qué demonios no que está pensando ese chavo de ahí porque no me trae vídeos de ubuntu y pues no no es porque no quiera simplemente porque no no le vi la la digamos no le vi lo bueno al sistema bueno hasta ahora pues hasta ahora y pues decidí crear un arranque dual entre windows y ubuntu para así pues tener los dos sistemas al máximo no cuando cuando utilice cada uno y no 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 estar aquí digamos molestándonos porque el sistema en máquina virtual no funciona o no responda o simplemente está demasiado lento demasiado gay para grabar el tutorial así que decidí instalarlo en el arranque dual y pues créanme chavos lo he utilizado en unas semanas y pues la verdad si si me gusta el sistema como trabaja le veo mucho mucho futuro modo de instalar los programas de utilizar el gestor de archivos y todo eso en verdad veo le veo mucho muchos temas para los video tutoriales futuros en verdad esperen los no dirán que cosas hoy estoy loco y simplemente digo digo cosas o sea lo que digo los cumplir ustedes saben y pues esperen los videos chavos de ubuntu 13.04 no será máquina virtual así que pues nada ustedes esperenlos y ya verán bueno y pues creo yo que ya les dije demasiado mucha mucha bulla aquí ya basta de cursing dejadas solamente quiero decirles que me gustaría que me siguieran en twitter 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 o el pajarito azul como le quieran decir con mi username toda toda la información de contactarme está en la descripción del video pues arroba también es master es el de twitter pues síganme ahí solo que pues no me vayan a secuestrar por ahí si me sigue y tengo en mi espacio no en facebook también ahí está en la descripción del video toda la información de contactarme suscríbanse al canal de justus youtube 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 un pollito que se llamaba no sé que enana miento y pues nada chavos ya les hice muy largo el video y pues saludos chicos solamente eso les quería decir ese es el vídeo número 100 que tenemos en el canal disfrútenlo y pues comenten acá abajo qué tipo de videos quieren y pues nada un saludo a mis amigos de facebook y a todos los que están viendo este vídeo pues nada solamente me queda avisarle a mi mamá que aprenda la radio porque soy en internet y pues se cuidan chicos nos vemos en un próximo video tutorial chao